Saludos nuevamente amigos de YouTube, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el actual piloto de la Fórmula 2 Mick Schumacher porque como sabemos Mick Schumacher está cada vez más cerca a la Fórmula 1 en la mano de Ferrari y bueno, como sabemos el joven alemán podría hacer su primer test de Fórmula 1 en 2019 con el equipo Ferrari y se espera que sean las pruebas posteriores al Gran Premio de España y bueno, como sabemos Mick Schumacher hijo del 7 veces ganador del Campeonato Mundial podría hacer su debut en la competición en la máxima categoría del automovilismo mundial este mismo año y bueno, como sabemos el piloto alemán está dando pasos muy grandes en su carrera deportiva después de ganar el año pasado la FIA Fórmula 3 y el anuncio de su fichaje por el equipo Prema Power Team en la categoría Fórmula 2 para este año 2019 y ahora se suma su incorporación a la Ferrari Driver Academy que se va a hacer oficial muy pronto y bueno, como parte del acuerdo con Ferrari que se está contemplando la posibilidad de que Schumacher pruebe el auto de Fórmula 1 del equipo italiano para 2019 los test posteriores a los Grandes Premios de Bahrein y España este año y bueno en estos test pos Gran Premio la mitad del día deben pilotar en monoplaza los pilotos que son debutantes o que tienen experiencia de no más de dos carreras en la competición y todo apunta que será el hijo del ya mencionado Michael Schumacher y bueno, lo hará seguramente en Barcelona según informa la filial italiana del portal motorsport.com otro de los candidatos para aprobar el Ferrari de este año son también Marcus Armstrong y Antonio Focco el piloto alemán ya dispone de todo lo necesario para su debut y la superlicencia necesaria para rodar con un Formula 1 aunque todavía no se ha confirmado el contrato de su llegada para su entrada a la Ferrari Driver Academy todo apunta a que lo hará pronto oficialmente gracias a que el equipo con el que su papá logró muchos éxitos Mick pueda tener su primer contacto con la competición reina del automovilismo mundial y bueno, con esto me despido, adiós camifuera, chao